Y en otro esfuerzo para construir entornos protectores, el ICBF World Vision y la Gobernación de Antioquia lanzaron una cartilla que servirá como estrategia para garantizar el bienestar y los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La cartilla busca articular escuela y familia para prevenir riesgos sociales como la drogadicción y la deserción estudiantil en Antioquia. En Antioquia como en el resto del país, los jóvenes están expuestos a distintos riesgos. Como la drogadicción, la prostitución, el consumo de muchas drogas, la adicción a los juegos y en general pues como algunas veces no se les dan unas pautas de crianza indicadas, entonces se van perdiendo los límites. Uniendo lazos entre familia y escuela es el nombre de la nueva estrategia de la Gobernación de Antioquia que busca garantizar el bienestar de los más jóvenes. Es una herramienta práctica donde los directivos docentes, los docentes, los padres de familia y los mismos estudiantes se convierten en actores transformadores de realidades para que haya paz y armonía y una sana convivencia en los espacios escolares. Aunque la cartilla propone algunas metodologías dirigidas a maestros, hay parámetros que buscan incidir en el círculo que está fuera del alcance del Estado. Tiene que haber un compromiso desde la familia para asumir esta herramienta de manera práctica para evitar el riesgo y sobre todo para que finalmente haya armonía, haya convivencia. Esta herramienta pedagógica fue creada por el ICBF, World Vision y la Gobernación de Antioquia, por lo que podrá ser adquirida sin ningún costo en las instituciones.